Bueno, 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 muy buenas y buenos amiguitos y amiguitas de Digital Militian, soy Gonzaluki y hoy os traigo un gameplay de Ghost Recon Future Soldier en la beta en multijugador Y bueno, hoy os traigo, como ya os traje la anterior vez el ingeniero, hoy os traigo la clase del asalto, joder, iba a decir arquitecto, dios, para pegarme un tiro La clase de asalto, ¿vale? En esta facción llevamos, ese arma ya la veis, es una CR, ¿vale? En la otra creo que es un simil a una AK-47, no lo sé, bueno El caso, bueno, esto ya no es un live, ¿vale chicos? Porque este juego requiere bastante concentración porque es muy, muy táctico y súper táctico Me atrevería a decir, bueno, eso es un headshot, me atrevería a decir que incluso más que Battlefield es posible, eso es un intento de headshot Bueno, como ya veis, al darte ya directamente la opción de poder cubrirte, te están obligando a que te cubras Porque como no te cubras y hay a otro cubriéndose, al ser en tercera persona, tú vas a estar cubierto, pero ves a los que no están cubiertos por la camarita Entonces no sería demasiado inteligente si no te cubrieses Bueno, a lo que voy, que me pierdo Muy táctico, sí, súper táctico porque, bueno, ya lo veis, mira, ahora mismo estamos aquí en la mitad del equipo Pagándonos de tiros con otros que igual se están cubriendo, igual que nosotros, se están jugando bien Pero claro, aquí llega un momento en el que dices, ¿y si les flanqueo? Es decir, para los que no conozcan términos en plan flanquear, en plan, bueno, pillarles por detrás ¿Y si intento pillarles por detrás? Bueno, pues lo que pasa es que hay otros que a veces igual que tú y te van a matar, eso para empezar Bueno, ahí lo veis, valoración de bajas, es para que os hagáis una idea en plan, como el Call of Duty, la... La... no lo voy a decir, la cámara de muerte Así que nada, bueno, ahora hay que ir a por unos... bueno, a por un objetivo, ¿vale? Que viene a ser una... Una caja de suministro, ¿vale? De munición El caso es que cuando la tienes en tu... en tu poder Puede reabastecerte con ellas, tú y todo tu equipo Entonces, claro, ahí está, tienes que defenderla del otro equipo Tienes que... Que tenerla, para poder reabastecerte, tal, aguantar mejor en esa zona Y bueno, si la tiene el otro, lo vas a tener más jodido, porque ellos se pueden reabastecer Y tirar granadas, que por cierto, es un... Es un poco... El fallo de este juego que le he visto Que, joder, las granadas son mortales Y además con... Con el dibujo de la trayectoria que te hacen Es... es una bestialidad Bueno, en esta partida no, gracias a Dios Gracias a Dios Pero en... pero en muchas otras partidas a las que he jugado Es un... es una guerra termonuclear global Es... vamos Sales y ya te están lloviendo granadas por todos lados Un imposible Un imposible, bueno, ya digo Bueno, eso es lo que pasa si te quedas haciendo lagartija mucho tiempo Así que bueno, espero que... No sé, que hagan algo Que hagan algo Bueno Eh... Hablando un poco más sobre la clase de asalto La granada que tiene Es la granada Tan... Que tan bien me cae Como ya digo Y... También puede usar ametralladoras ligeras Se me había olvidado comentar Ametralladoras ligeras Las cuales yo tampoco uso ¿Vale? Porque son como las escopetas para el... El ingeniero No No las voy a tocar Lo siento No... No es vuestra culpa Es la mía Ahí, cuidado ¿Veis ahí? Bueno, es que no es un life Y me pongo nervioso Haciéndome jugar Ahí hay que protegerse como se pueda Ahí veo que tengo dos Dios, Dios ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No tengo a nadie aquí Me asomo Pego cuatro tiros Me vuelvo a esconder Me disparan Me quedan tiros en el suelo Busco un médico Pero... Nada Ven el minimapa Que se acerque a la gente Pero... Nada Se quedan ahí detrás mía Podría haber tirado para atrás Sí, pero... Pero bueno En ese momento no se me habría ocurrido Lo que me pareció más inteligente sería quedarme ahí Esperando a que viniese alguien A curarme Nada, ya te digo Venga, va a matar No quiero venir No me voy a suicidar, obviamente Porque... Porque soy un... Soy un luchador Así que matadme vosotros Bueno Sí, valoración de bajas Tal Venga Vamos con el equipo A ver si podemos hacer una... Bueno, joder Siempre me confunden los mismos arbustos ¿Vale? Porque digo Se podrá pasar entre medias Pero es que en el mapa Ahí sale como que no hay nada detrás Así que bueno Seguimos caminando Bueno, caminando Corriendo Por cierto La animación esta de cómo correr Está bastante bien hecha Bueno, aquí ya Andamos con cuidado Que por aquí empieza el peligro Venga, vamos por allá Por ahí Definitivamente No voy a volver a pasar Visto lo visto No No voy a volver a pasar Lo siento Bueno Ahí veis Todos Todos los que hay Claro Vamos, granada Granada, vamos Supercantá No mato a nadie No, no mato a nadie Pero bueno Al menos le he tirado Lo que digo Flanqueo Les pillas por detrás Y les dejas Uff Les dejas con Que como digo Me pongo nervioso Mira, mira Atención a esto Uno Dos Tercero viene Ahora mismo Y Tres Bueno Me cargué yo solo A todo el equipo Tomamos los suministros Como ya digo Ahí por flanquear Como veis Es súper importante En este juego Ya digo Es muy táctico Así que con que se escape Un tío Que puede matar a todo el equipo Así que bueno Lo que digo Esta clase Bueno Hablando Volviendo al tema De la clase Para mi es Es la típica Polivalente Bueno Como en casi Todos los juegos De todos los shooters La clase de Y voy a decir Otra vez de arquitecto Dios Pegarme un tiro La clase de La clase de asalto Es la que Vale para todo Vale Joder Distancias largas Distancias medias Las cortas Ya no tanto Las situaciones Que más se dan Las Medias Y las medias largas Así que Bueno Yo creo que es lo que va a acabar Usando todo el mundo Yo Como ya digo Intentaré Aprender Bueno Aprender Recordar A usar el francotirador Porque Uff Yo me acuerdo que Que hace unos destrozos enormes No se yo si En este juego Que se queda ahí escondido No se yo si en este juego Habrá Habrá otros mapas Así más grandes Con menos vegetación Para Para poder ver Menos edificios Tal Así que No lo se Bueno Comentando un poquito más La partida Me salió bastante bien Vale Algo Como ya digo Maravilloso Porque Porque a mi No me encuentro Las partidas Con esto de que es una beta Y tal Granada Como veis Con esto de que es una beta Y tal Me tarda muchísimo En encontrar las partidas Y hay veces Que me tengo que quedar Con la gana de jugar Y 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 además Buena Pues Joder Voy a traerla Bueno Bueno Aquí como veis Hemos tomado Los objetivos Bueno El objetivo Y ahora toca defenderlo Defenderlo a muerte Cuando os pone detectado Lo veis ahí en la pantalla A la derecha Veis que os pone sensor Bueno Ahora no os lo pone Si retrocedís Lo veis que pone sensor Y Y Y bat El bat es un Los que jugaréis a battlefield Os sonará El El drone aéreo Este que Que va viendo la gente Y tal Que Vas marcando con él Y punto Bueno No sé Algo que A mi Personalmente Me parece No una mierda Sino que No me gusta Me toca bastante los cojones Además que puedas matar con él Bueno El tema Joder Me voy con Me voy por la rama Muchachos Eh El caso es que Te localiza Vale Y lo otro El sensor Es lo que Lo que tira el ingeniero De En vez de la granada El sensor De 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 Bueno Aquí como Ya veis Intento flanquear Pero Pero nada Hay veces que Que no se puede No se puede Y no se puede No le puedes hacer nada Bueno Defender Defender Tocan Nada Nos vamos Que no hay nadie Migración de anfitrión Ya veis Eh Como Bueno Para el que no lo sepa Para el que no haya Visto O que no haya jugado Mejor dicho Hay migración de host Como en el Como en el Call of Duty Algo que está bien O algo que está mal Porque Porque está mal Porque quiere decir Que los host O sea Que los host Los servidores No son dedicados Todo no puede ser Y Y nada Algo que está bien Pues joder Antes de que se caiga la partida Pues coño Cambia de host Pero que normalmente Cuando cambia de host Pues Se ve todo como Un poco como El pudo culo Hay lag Hay veces Que hay lag No se Pasan cosas extrañas Como que Espero que no pase En esta partida A ver Espero que si Por una parte Para que lo veáis Y sepáis a que me refiero Y por otra parte No Porque Porque no No quiero que me joda la partida Bueno Ahí veis Que Hostias Han salido ardiendo Son balas Incendiarias Vale Me las han tirado Ya un montón De veces Hasta que Llegué a la puta Conclusión De que eran balas Incendiarias Estaba Con cara de What the fuck Que cojones ¿Sabes? ¿Por qué cojones Salgo ardiendo? Y por mucho que huya Y no me disparen Me muero Si Es que son balas Incendiarias En plan Bengalas Bueno chicos Ahí veis Que están todos ahí Atrincherados Aquí va uno Muerte Muerte Ya Joder Es que Estoy ya súper triste Chicos Me pongo nervioso Con mis propios gameplays Aún sin estar Sin estar jugando ¿Sabes? Aquí Intento tomarlos Digo Y si Los cojo tumbados Pero no Se vuelve a levantar A ver Con cuidado De que no Nos pillen por detrás Y siempre girando la cámara Para ir viendo A ver si A ver si hay alguien Bueno Granadazo Ya lo veis Nada Nos quedamos tiros en el suelo A ver si suerte Y no nos ven Bueno Nos ven ¿Qué se le va a hacer? Venga Que sí Vamos Corriendo Otra vez A defender Bueno Antes que nada Espero que se me escuche mejor ¿Vale? Porque Me he montado aquí Un tinglao Que te cagas Con el edredón Envolviendo ¿Sabes? Porque hay mucho ruido En mi casa Lo he escuchado En los otros vídeos Que se escucha A mis hermanas Gritando por ahí A mi Bueno A todo el mundo Gritando en general Así que digo Cojones Digo Como es aislante Sonoro Que es El edredón Pues Me lo pongo alrededor Y a ver que tal se escucha Espero que se escuche bien Porque si no estoy haciendo Gilipollas para nada Así que nada Ya lo escucharé cuando Cuando lo termine Bueno Me quejo mucho de las granadas Pero También me gusta tirarlas ¿Sabes? Esto es como todo Chicos Uno no se puede quejar No se puede quejar No se puede quejar Bueno Las balas O sea Las balas Joder Las pistolas Como ya vi Necesitan un montón de tiros Y entre eso Y el lag que hay Es casi imposible Matar Pero bueno Como todo es Acostumbrarse A usarlo Y a Y a matar con él Porque no deja de ser un arma ¿Sabéis? Bueno aquí ya veis Super táctico todo Escondiéndose todo el rato A ver si les puedo flanquear Por ahí Aunque ya llevo un poco de miedo Desde el principio Que me mataron ahí Unos que Estaban intentando Hacer lo mismo Uy Este sorpresa No es tu cumpleaños Pero bueno Hay que tener detalle De vez en cuando Bueno ahí veis Que están todos Están Bueno todos Hay bastante gente del equipo Disparando a esos Que veo por ahí Por cierto Las balas Atraviesan Las Las vallas esas Las Verjas Por así decirlo De madera Pero Pero por ejemplo Ya Lo que es piedra O madera No No Eso sí que no puede atravesarlo Bueno ahí ya veis Un poco a saco Ahí hay que jugársela De vez en cuando Así que bueno Otra cosa Comentando ya Un poco El canal Estamos a punto De llegar a los A los 100 Bueno a punto Nos quedan 9 suscriptores Pero bueno Con la serie que está haciendo Ahora Víctor De portal Yo creo que van a subir Bastantes Porque Porque creo que no somos Los únicos A los que nos parece Un juegazo de la hostia Bueno ahí lo veis Con el taser Me dejan tirar al suelo Y bueno lo que digo No somos los únicos A los que nos gusta Yo creo que vamos a subir rápido Tenemos Una sorpresita Para cuando lleguemos A los 100 No voy a decir más Porque tengo que hablarlo Con Víctor A ver A ver como Lo hacemos saber Como tal Pero Yo solo digo Que va a haber sorpresita Así que cuando Cuando habléis de canales Y tal O de O de la play O lo que sea Ya sabéis Patrocinar O sea patrocinar Bueno coño A la hora de nosotros Que hay sorpresa Y os vais a descojonar ¿Vale? ¿De nosotros o con nosotros? Con nosotros De nosotros Sí De nosotros Pero bueno Hay que Hay que Currárselo No te lo pueden dar Todo hecho Bueno atención aquí Que hay un momento Que me gusta mucho El WTF Ese no Sino otro que viene ahora mismo Que es igual de WTF Bueno ahí veis que doy Una vuelta así De canto ¿Sabes? De una vuelta de campana Que no sé como cojones se hace Yo quiero aprender El botón ¿No? Pero no sé A ver Seguiré probando Y ya os lo diré En el próximo Bueno mirad Veis que me disparan Digo hostia me cubro Me cubro Me cubro Estoy cubierto Y veo que me muero Claro digo ¿Qué cojones ha pasado? Ahí no se ve Porque hay un puto tablón enfrente Pero bueno El caso es que estoy muerto Bueno chicos Es una beta Como ya digo Así que No sé Esperando estoy El juego completo A ver si No sé A ver si Mejoran todas estas cositas Tonterías Bueno Queda nada de partida 9 segundos Ponía 10 Pero o sea Se han vuelto otra vez Otro 20 No sé Es muy raro Eso suele pasar bastante Bueno aquí me quedo Ahí asomado En plan pose Para terminar la partida Que susto me pego Cada vez que ganamos Chicos Porque bueno Que ganamos o perdemos Porque sale la pantalla Y hace esa ¡Pam! ¡Victoria! Bueno Esto ha sido todo por hoy Chicos Si queréis estar Al día De las clases Que iré subiendo Me falta el francotirador Y bueno Y gameplays de Ghost Recon Ya sabéis Suscribiros Y nada Si os ha gustado Like, favoritos Bueno Lo que veáis Y si no os ha gustado Pues coño Decidnos en los comentarios Por qué Y a ver si podemos mejorar Gracias a vosotros Un saludo Y hasta la próxima ¡Gracias!